¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. Te traigo dos artículos gratis que están súper bonitos, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenzamos con este pelo negro suave y ondulado con un stock de 400 copias y también un gorrito, así es como luce en nuestro avatar. La verdad es que es un cabello demasiado bonito. También te traigo un sombrerito, un gorrito de Eri, una mascota de la experiencia de Aumenta, un Ribocorn. Así que vamos a ingresar, yo creo que esto ya te lo sabes. Tienes que reclamarlo por ciertos requisitos. El primer cabellito tenemos que reclamarlo comprando 35 huevos. El segundo, que es el sombrerito, necesitamos eclosionar 60 huevitos. Así que ya sabes qué hacer, pon a trabajar a tus mascotas para que tengas este nivel de vallitas y puedas comprar los huevitos. Recuerda que cada vez van valiendo más estos huevitos, ¿por qué? Por ejemplo, si ya llevas mucho tiempo jugando la experiencia, como es mi caso, ya cada huevito vale cerca de 60.000 vallitas, entonces necesitamos muchas vallitas. Te sugiero que hagas la cuenta alrededor de cuánto sería, en tu caso, el costo de 35 huevitos y los compres cuando tengas las vallitas necesarias. Porque si no solamente gastas tus recursos y no obtienes nada, me ha pasado muchas veces. Así que te recomiendo que saques números, sepas cómo es que funciona esto y puedas comprarlos. Así que ya sabes qué hacer, déjame tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales, nos vemos más al ratito. Bye!